Hola, ¿qué tal con José? Amigos de Frecuencia Informativa, buenas tardes. Alicia Arriaga Mercado, quien es la presidenta de la Unión de Contribuyentes en el municipio de Zitácuaro, pide a las autoridades municipales que se pongan a trabajar y eviten ya la proliferación de comercio ambulante que ha crecido sin control aquí en el municipio de Zitácuaro, causando competencia desleal a quienes sí pagan impuestos. El problema aquí en la Unión de Contribuyentes es que la gente por muchos años ha estado, ahora sí, formalmente inscrita, paga sus impuestos, pocos o muchos los pagan, y la mayoría de la gente no está inscrita. Entonces hemos hablado con la presidencia de que es importante que ellos nos apoyen para que toda la gente se inscriba, trabaje formalmente y es un dinero que va a ingresar al ayuntamiento y también al gobierno federal, que después de ahí se lo vuelven a regresar al ayuntamiento. Hemos hablado ya con la nueva persona que está, y él nos dice que ya han estado visitando a varias personas, personas, pero pues hasta la fecha no se han inscrito. Entonces es realmente la petición nuevamente de la organización de que nos apoyen en ese momento para poder, este, para poder, este, nosotros estar, pues más de acuerdo en que todos estemos pagando. Gracias.